Trojas duras todo terreno al de vera Allá por Jalisco andamos al cien Es que tengo que estar siempre al pendiente Y hacer pedazos y el que se atraviese Aquí en Guanajuato tengo mi labor Y en otros estados cargan un equipón Están al tiro y listos pa'l combate Con cuernos y cierras de alto blindaje Quemándome un gallo siempre al tiro estoy Independiente del radio por saber el señor Humilde y precavido pues así es como me la navego yo Momentos difíciles yo ya viví La vida a un lado y ni cuenta me di Pero aquí sigo puro pa' adelante Y de este puesto no van a tumbarme De familia humilde es donde vengo yo Tengo mis principios que me inculcaron Le doy gracias a mi madre y a mi padre Prometo que nunca voy a fallarles Cuando hay festejo me jalo un buen grupo Tráiganse morritas pero escojo yo Para bailarlas y enamorarlas Ya vi una que la neta si me cuadra Carros italianos me ven manejar A veces son duro para despistar Es que la cosa si que está caliente Pero no me va a dejar Momentos difíciles yo ya viví La vida a un lado y ni cuenta me di Pero aquí sigo puro pa' adelante Y de este puesto no van a tumbarme No me va a dejar